Muy buenos días a todos los presentes y a las personas que nos acompañan a través de nuestros medios digitales. El Instituto de Altos Estudios Nacionales, la Universidad de Posgrado del Estado, les da la bienvenida a la clausura académica de la maestría y curso superior en gestión estratégica y seguridad ciudadana. Saludamos a las autoridades que se encuentran en la mesa principal. Doctor Patricio Aroyerve, rector del IAEN. Doctora Catalina Barreiro, vicerectora del IAEN. Al coronel Álvaro Emilio Rocha, director de la Academia de Estudios Estratégicos de la Policía Nacional. Al doctor Diego Pérez, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del IAEN. Y al doctor Daniel Pontón, docente de la Escuela. Y a los señores estudiantes de la maestría y curso superior en gestión estratégica y seguridad ciudadana, cohorte 2022. Damos inicio a este evento con las palabras de bienvenida a cargo del doctor Diego Pérez, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa. Gracias. Bueno, buenos días con todas, con todos. Muchísimas gracias por estar acá, pero sobre todo creo que este es un acto especial en el que damos un cierre a este programa, a este curso que nos ha acompañado por varios años en el IAEN, con el que hemos desarrollado una serie de espacios de reflexión en torno a las problemáticas de la seguridad del país. Y cada curso, cada una de las promociones que hemos tenido previamente, ha revestido una importancia especial porque nos ha permitido hacer este proceso de evaluación y de reflexión de ida y de vuelta en torno a cómo está el país y cuáles son los desafíos que vienen. Y en ese sentido, me parece que cada vez más, queda en claro que los desafíos son más grandes, los espacios de atención y los espacios de preocupación para el país son cada vez más amplios, más cruciales, y en los cuales la policía tiene un rol central. Me parece que lo hemos discutido en clase, pero además esta es una reflexión y justamente ahora terminaba una charla en la Secretaría de Anticorrupción y algo que les decía era, hay que pensar la seguridad en términos sistémicos. No es un problema exclusivamente de la policía, no es un problema exclusivamente de las instituciones de la seguridad, es un problema que involucra al sistema judicial, que involucra a los sistemas electorales, que involucra a n tipos de instituciones, a los gobiernos locales, que involucra a n tipos de instituciones, que tienen una responsabilidad particular sobre la garantía de la seguridad. Pero me parece que, trasladando esa reflexión al rol de la academia, desde la academia hemos tenido también esa responsabilidad. Y creo que parte del aporte que el IAEN ha hecho ha estado estrechamente vinculado a esta maestría. Cuando hace varios años Daniel y Gualdemar iniciaban el proceso de discusión, de conversación con la, en ese entonces la Escuela de Estado Mayor y Academia de Estudios Estratégicos de la Policía, arrancábamos en esta relación particularmente tratando de tener un espacio de formación. Pero en realidad me parece que esto ha sido bastante más que un espacio de formación, ha sido un proceso que va más allá del proceso de tener clases y eventualmente titular estudiantes y se ha convertido más bien en un proceso de intercambio y de vinculación profunda del IAEN con las instituciones de la seguridad, con la policía y con los procesos que de ella debían. Y en ese sentido, aparte de felicitarles por estar ya casi a punto, solamente les falta el examen complejivo, que no es nada. Pero aparte de felicitarles por llegar al final de este proceso, creo que es importante ahí comprometerles a mantener el espacio de vinculación con la academia, con esta universidad, con el Instituto de Altos Estudios Nacionales, donde los procesos de formación y los procesos de investigación tienen la particularidad de que buscan aportar para el Estado. No buscamos generar cosas que se queden en la abstracción, sino que buscamos justamente afrontar los problemas del Estado. Y como hemos discutido en clases, me parece que esta es una coyuntura crucial para el Ecuador, en la cual todos necesitamos vincularnos, todos necesitamos poner nuestro esfuerzo y nuestro aporte para asegurar mejores días. Así es que dicho esto, muchísimas gracias y felicitaciones. A continuación, tenemos las palabras del rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales, Dr. Patricio Aro Ayerbe. Damas y caballeros, buen día. Señora doctora Catalina Barreiro, vice-rectora del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Doctor Coronel Álvaro Emilio Rocha, director de la Academia de Estudios Estratégicos de la Policía Nacional. Doctor Diego Pérez, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Colegas, docentes de la Escuela de Seguridad y Defensa de nuestra universidad. Señores oficiales, superiores, alumnos de la maestría y curso superior de gestión estratégica y seguridad ciudadana. En nombre del Instituto de Altos Estudios Nacionales debe presentar un cordial saludo a los oficiales superiores de la Policía Nacional que hoy ha concluido un programa académico con un esfuerzo sumamente alto. Pues conocemos de primera mano cómo el curso de Estado Mayor combinado con una maestría demanda un esfuerzo académico e intelectual supremamente fuerte. Hoy, que la seguridad está convertida en la mayor preocupación de los ecuatorianos, obliga necesariamente al Estado, como único ya el decano, a la revisión de sus estándares de actuación de las fuerzas de seguridad, de las fuerzas del orden. Al topar este escenario, el tema del Estado necesariamente tenemos que recurrir a Max Weber, el sociólogo alemán que al inicio del siglo pasado y al desarrollar el tema central de su obra, La Dominación, en el ensayo de Economía y Sociedad, en el que incluye su ponencia, La Política como Profesión, ponencia presentada ante la Asociación de Estudiantes de Múnich, él considera que las relaciones de poder son relaciones de dominio de unos hombres sobre otros. y esta relación se mantiene por la violencia legítima que alguien reclama. El dominio, según Weber, genera dos tipos de categorías o dos personas en categorías de dominadores y dominados. El dominio se presenta para Weber en tres formas, la tradicional, la legal y la carismática. La tradicional representada, lo que a decir de Rousseau también, en la figura del padre, por ejemplo, en la figura de la madre, en la figura de la persona del patriarca. La dominación legal, la presentada por la autoridad que ejerce legítimamente el poder y la dominación carismática por el liderazgo de quien conduce a un grupo de seguidores. Desde luego, Weber recurrió a los escritos de Rousseau y a su contrato social, quien 200 años antes ya escribió sobre los mismos conceptos que recoge el sociólogo alemán y que él considera que la dominación necesariamente la ejerce el Estado y el Estado ejerce esa dominación sobre los hombres y que también a este concepto de dominación se recogen los conceptos de Hobbes y de Luke, quien, para ceder la libertad, quien considera que para ceder la libertad de las personas a un ente superior que garantice su vida y sus propiedades. Este ente superior para Max Weber no es sino el Estado y el Estado, Weber lo define, abro comillas, es una agrupación que con éxito e institucionalmente organiza la dominación y ha conseguido monopolizar en un territorio determinado la violencia física como medio de dominio. El Estado, para este fin, dice Weber, ha concentrado en sus manos todos los medios materiales de dominación, cierro comillas. Volviendo a Rousseau, los medios materiales de dominación se encuentran en los poderes de la República, en las funciones del Estado para después de la Ilustración y para mantener esas relaciones de poder que son relaciones sociales definidas como las acciones de reciprocidad entre las personas son parte del Estado, también a decir de Jelinek que usan las fuerzas de seguridad, pero son en nombre y representación del Estado. Las fuerzas de seguridad no ejercen ese monopolio por sí mismas, sino que necesariamente la hacen en nombre y representación de ese ente superior al que la sociedad entregó parte de su libertad según el contrato social. Y en el caso ecuatoriano, esas fuerzas a las que la sociedad entregó parte de su libertad son necesariamente las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. El ejercicio de dominación del Estado, aún con la existencia de un contrato social, está enmarcado en la legalidad y en el límite. Y ese marco está materializado, en primer lugar, por la concepción de democracia y la norma democrática en los Estados libres y soberanos está regida por la Constitución. La Constitución política, que no es otra cosa que un extraordinario compendio de derechos y obligaciones que describen las acciones sociales y las actitudes sociales del dominador y el dominado. Si nosotros abrimos cualquier página de la Constitución que nos rige a los ecuatorianos, encontramos obligaciones de los dominados y derechos del dominador. normas que han de cumplirse necesariamente encuadradas en el contrato social de Rousseau. El Estado es entonces un ente superlativamente responsable de la seguridad y las instituciones que la garantizan hacen bien en estudiarlo, definirlo, analizarlo e investigarlo. Por eso es que hoy, desde hace algunos años, la Policía Nacional hace muy bien en estar en estrecho contacto con la Academia. Y es la Universidad de Postgrado del Estado, el Instituto de Altos Estudios Nacionales, en representación de la Academia, que por medio de todas sus escuelas estudia al Estado y por medio de la Escuela de Seguridad y Defensa, estudia precisamente las actitudes que cubren el monopolio legítimo de la violencia que reclama el Estado para él. La violencia, como ustedes saben, se genera por diferentes causas. Y esas causas son analizadas desde la sociología, la antropología, la demografía, la psicología y todas las ciencias del comportamiento. Por eso, y dentro de la formación de quienes ejercen la dominación legal y carismática, en muchos casos, si podemos llamar la formación, porque en lo personal considero que la formación de los oficiales y los futuros líderes en la conducción de esta institución, de la Policía Nacional, está dada desde sus primeros años en la Escuela Superior. Luego, los cursos de perfeccionamiento complementan y los cursos de altos estudios policiales, como el curso de Estado Mayor, se ha visto en esta oportunidad complementada con estudios de programas académicos de cuarto nivel, como es la maestría que el día de hoy ustedes están concluyendo. Entonces decía, si es que podemos llamarlo así, estos estudios de cuarto nivel que han entregado conocimientos en gestión estratégica, en derecho administrativo y teoría del Estado, en estadística aplicada al sector público, en geopolítica e integración, es decir, en ciencias del Estado, para que ustedes, además del conocimiento en seguridad que tienen por ancestro, puedan aplicar los conocimientos que hoy la academia ha compartido con ustedes. Queda una actividad que es del examen complexivo. Desde luego, ustedes con eso habrán concluido totalmente el programa académico que hoy presentamos y eso les hace a ustedes profesionales con un título de cuarto nivel que entrega la Universidad de Postgrado del Estado. Este título de cuarto nivel que les ofrece y les entrega la Universidad de Postgrado del Estado ha sido conducido por profesores y profesoras del Instituto de Altos Estudios Nacionales, calificados y con muchos conocimientos y experiencias. Y esos han sido entregados con la mayor dedicación para ustedes, señores oficiales. Agradezco, pues, a la Escuela de Seguridad y Defensa por el esfuerzo dedicado. Agradezco a los profesores que entregaron su conocimiento y compartieron este esfuerzo con los oficiales de la Policía Nacional, alumnos del curso de Estado Mayor y el curso superior de la Policía Nacional. Queremos decir que este acto ofrecemos porque muchos de ustedes no estarán presentes en el momento de la graduación o estarán cumpliendo las responsabilidades que el Estado, en su nombre, les entrega para que ejerzan el monopolio legítimo de la fuerza y la violencia en el sentido más estricto de su concepción. Felicitaciones a los oficiales que hoy concluyen este curso y quiero agradecer al señor Teniente Coronel, director del Instituto de Estudios Estratégicos y en su nombre a la Policía Nacional por confiar en el Instituto de Altos Estudios Nacionales como Universidad de Postgrado del Estado. El Instituto de Altos Estudios Nacionales del que ustedes a partir de hoy son parte agradece su presencia, su participación en esta maestría y curso superior y felicita nuevamente por el esfuerzo dedicado. Muchas gracias y éxitos en su carrera profesional. A continuación, palabras del doctor Daniel Pontón, docente de la Escuela de Seguridad y Defensa. Contextos sobre tema de seguridad. Muy buenos días, estimados alumnos, señor rector, señor vicerectora. Diego, señor coronel Rocha, un saludo cordial por estar aquí en este acto de clausura, digamos. Creo que reviste mucho de envergadura lo que es la importancia para el IAEN que la policía esté en este momento cumpliendo una labor que es fundamental, que es formarse. En este caso, concluir un curso tan importante como el que ustedes tienen una maestría, perdón, de postgrado, me parece que es altamente significativo en un contexto como el que vivimos. Un poco quisiera reflexionar respecto a los temas policiales. Al parecer, el IAEN fue diseñado en su acto profesional por una institución forjada para los estudios de las ciencias del Estado, especialmente focalizado en el tema de la seguridad nacional. Como ustedes saben, la seguridad nacional es un tema más relacionado, podemos decir, un monopolio directo de las Fuerzas Armadas, dentro de lo cual el tema de la policía era un tema secundario. Los temas policiales empiezan a tener una envergadura importante dentro del estudio de seguridad a partir del fin de la Guerra Fría. Hay un texto bastante interesante, Peter, Andreas y Etan Adelman, que dicen Policy in the Globe, ¿no? Policializando el Globe es un texto célebre que se lo lee mucho. Y un poco ese texto nos reviste de que, bueno, el fin de la Guerra Fría, el fin de la disputa, comunismo, capitalismo, supuso el triunfo de la democracia liberal. Y el gran desafío era básicamente de cómo pacificar al mundo. Esa tarea que aparentemente era intrínseca de lógicas más, de law enforcement, de lógicas locales, de un mundo atribuible al mundo local, digamos, empezó a ser un tema de enorme trascendencia en las relaciones internacionales de los Estados. Eso me parece que es de enorme trascendencia porque a partir de ello los temas policiales se convierten en un tema de agenda diplomática. La política de drogas, la política de armas, el crimen organizado per se. Es un tema de enorme trascendencia actualmente en las agendas internacionales, en las agendas diplomáticas de los Estados. Y me parece que eso reviste enormemente la importancia que tienen las policías para los Estados modernos. Y sobre todo de cómo se debe concebir la seguridad de los Estados modernos. En el Ecuador hay temas que son bastante, me parece, particulares. Nosotros tuvimos un conflicto armado que llevamos a la paz en el año 98. Y a partir de eso, una serie de elementos, de amenazas, de factores que empezaron a circundar en la vida nacional que tienen que ver con el tema del crimen común, el crimen organizado, teníamos el conflicto colombiano y sus múltiples efectos sobre la realidad nacional, empezaron a gestionar una nueva forma de pensar el tema de la seguridad. Hasta el año 2006, según entendió, no teníamos todavía en el Ecuador una estructura institucional adecuada para el manejo de lo que actualmente se concibe como seguridad pública o ciudadana. El ministerio del gobierno, un ministerio relacionado a la política, y que la policía se manejaba autónomamente bajo los parámetros de lo que era la policía tradicional, la lógica del orden público, etcétera. Sin embargo, en el año 2008 se creó la nueva constitución, el tema de, se separa este concepto de fuerza pública. He escuchado, he escuchado en una entrevista interesante en Radio Democracia sobre ese tema y decía, que me parece importante, decía, ¿por qué se creó este concepto de fuerza pública? Y de alguna otra forma, ¿por qué se perdió? ¿Por qué se entró en desuso? Y un poco la idea era que la policía gana autonomía, en relevancia, y capacidad de tener una importancia importante dentro del sector de seguridad. En ese sentido, me parece que eso ha sido una de las tareas fundamentales del IAEM. Por eso es que la policía en este momento está sentada en el IAEM, recibiendo un curso de alto nivel de seguridad estratégica, que un poco reviste esa importancia que se le quiere dar. La historia de la policía en el IAEM no es nueva, es de más o menos 10 años. No fue un proceso fácil, no fue producto de las contingencias del momento, un largo proceso de conocimiento, de aprendizaje, que hay que rescatarlo. Yo valoro mucho el apoyo de su momento cuando empecé yo en el IAEM en el año 2015. Teníamos esa tarea de cimentar y generar una mejor consolidación de esta alianza que ya se había construido con la policía. Diego estuvo en el decanato, nos apoyó, con Olemar, construimos una alianza, un equipo de trabajo muy bueno. Y bueno, y de ahí la historia se fue diseñada poco a poco. Se empezó con el primer curso que fue diseñado en el año 2015. Luego tuvimos uno en el año 2016. En el año 2017 se creó el tercer curso de gestión estratégica y seguridad ciudadana. Y paralelamente se trabajó en el diseño de la maestría de gestión estratégica y seguridad ciudadana. Es un proceso también que fue ardo de mucho compromiso y mucho debate porque no fue un tema que el IAEM lo inventó, fue un tema altamente consensuado y aprobado por la policía. Inclusive ustedes saben cómo la policía maneja sus procesos. Una malla curricular no lo decide un grupo de profesores, eso tiene que ser aprobado por el mando central de la policía y la policía aprobó esa malla curricular. Es decir, forjamos una maestría que fue creada como yo siempre digo coloquialmente como una especie de cajón, como un traje a la medida para la policía. Producto de ello, en el año 2018 se generó el primer grupo que siguió la maestría y a partir de ello ya tenemos la cuarta generación la cual están ustedes y están a punto de terminar hasta que pasen el examen complexivo que yo sé que es un temor, un terror institucional que la tienen pero todo bien, no pasa nada. Pero quiero recalcar que no fue un proceso fácil. Ahora, el curso tiene una importancia fundamental porque este curso también heredó varias experiencias que ustedes tuvieron con varias universidades del país. El IEN fue una de las universidades a las cuales ustedes desde hace más o menos unos 15, 16 años a través de una decisión creo que sabia institucional producto de un progreso de modernización interna de la policía que entendió que acercarse a la ciudadanía significaba justamente tener modelos de cursos de enseñanza en universidades privadas. Ustedes tuvieron experiencias en la FLAG sobre la Universidad Católica en la Universidad de San Francisco y una de esas es el IAEN. Y por lo tanto este curso sí fue forjando una enorme importancia dentro de lo que es una cosa que es terriblemente importante de la policía que fue la reforma educativa del año 2012 que nadie la toma en cuenta. Actualmente se habla mucho de una reforma educativa como el motor de una reforma institucional. Sin embargo yo siempre digo habría que evaluar lo que se hizo en el 2011 para ver si funcionó o no. Por tanto puedo decir que este modelo de acercamiento a la ciudadanía a través de procesos de enseñanza de alto nivel fue el que fue dando forma a esta reforma educativa en el 2012 y de alguna otra forma esta reforma en el 2012 da pauta a que actualmente ustedes dentro de su escuela de estado mayor tengan la formación de posgrado de alto nivel como parte de su modelo de ascenso. Entonces es parte de un fue forjado pero también es producto de ello. Ese es un tema que me parecería que es importante recalcarlo. por tanto la herencia de un proceso también es producto de ese proceso. Ahora la educación es un modelo si partimos que la educación es el motor de la reforma yo siempre digo que la reforma no está escrita en piedra. La reforma policial y la reforma de cualquier institución son procesos que deben estar intrínsecos al desarrollo de la sociedad de la democracia no se acaban por sí mismos en algo dado una cosa es algo que debe ser construido constantemente. Por tanto se cierran ciclos. Yo creo que este curso cierra un ciclo de alianza institucional muy fuerte de siete años que ha dejado muchos aprendizajes mutuos y muchas experiencias bastante satisfactorias. Me parece que es algo que tendríamos que valorarlo nosotros tenemos ya más o menos siete promociones de policías formados muchos de ustedes llegarán a ser altos funcionarios de la policía nos va no es muy grato tener esa experiencia y no solo a nivel de la escuela de Estado Mayor también hemos formado cursos de ¿cómo se llama ese curso? de ascenso de coroneles a generales no recuerdo bien que también muchos de ellos hicieron el IAE lo cual demuestra que hubo una relación bastante prolífica ¿no? Ahora ¿cuál es el objetivo de la de la de la de la maestría en sí esa maestría que en un momento fue criticada por decir bueno el concepto de gestión estratégica de seguridad ciudadana se agotó yo creo que sí las cosas hay que renovarlas creo que hay que hay que pensar no formas de desafíos educativos pero quiero explicar justamente lo duro que fue llegar a este momento pero básicamente demostró un momento de la policía en la historia que básicamente esta policía orientada al servicio a la ciudadanía ¿no? esta lógica de que la policía es una policía con vocación de proximidad con vocación de servir era un concepto bastante nuevo y bastante importante que se definió en una doctrina que ustedes tienen institucionalmente que fue aprobada en el año 2013 y que me parece que tuvo bastantes satisfacciones para la policía la policía tiene un modelo de desconcentración que actualmente está siendo debatido pero que realmente realmente esta maestría estaba en el seno de esa orientación ¿no? Muchos de ustedes por ejemplo después de este curso van a salir a los distritos a manejar con los conceptos y las ideas que se han planteado aquí en la universidad y los recursos que se han instruido esos saberes para aplicar en la gestión de la seguridad ¿no? Sin embargo me parece que cumple un rol fundamental en este tema ¿no? Que es que la policía es la cara del Estado en el territorio la policía esa lógica de contacto alguien decía cuando uno sale a la calle y quiere ver al Estado ve a la policía por lo tanto es un factor altamente sensible en la calidad del servicio de un Estado por lo tanto es un factor alto muy alto en la calidad de la democracia ¿no? en la calidad del servicio del Estado hacia la ciudadanía por lo tanto es un factor de gobernanza ¿sí? y en ese sentido la policía fue pensada así y pretendió contribuir en varios elementos hacia ese fin ahora también como IAEN cumple un rol fundamental esta cuestión como IAEN nosotros en el año 2008 y consagrado en el año 2010 tuvimos una reforma institucional como muchas instituciones que un poco nos han conducido a decir que el IAEN es la universidad de posgrado del Estado entendido el Estado como un complejo bastante abierto y plural de capacidades emisiones y orientaciones que el Estado tiene en su conjunto y uno de ellos es la policía por lo tanto el tema de la policía es un tema altamente pertinente para nuestra naturaleza institucional y también rescatar de alguna otra forma ¿no? nuestra misión fundacional que es formar al servicio público en una cuestión que es altamente estratégica para el Estado ecuatoriano y le he explicado por qué pienso que actualmente la policía es una institución altamente estratégica para el Estado ecuatoriano espero que en el torno ciclo de desafíos pueda contribuir en una nueva alianza estamos prestos a colaborar en lo que sea existen muy buenas relaciones tenemos un equipo de profesionales que conoce mucho el tema se ha empoderado y se ha formado en estos asuntos y bueno espero verlos muy pronto si algún momento no los reconozco en la calle es porque realmente han pasado muchos alumnos por mí pero siempre va a tener un corazón muy marcado con ustedes y deseo el mejor de sus éxitos en su carrera profesional gracias muchas gracias al doctor Daniel Pontón por sus palabras reiteramos el agradecimiento a las personas que nos acompañan presencialmente y digitalmente a través de nuestras redes sociales damos así por concluida la transmisión de este evento